Esto se vivió en Paso Canoas durante este jueves. Un grupo de personas cerró el paso en la frontera, aquí en la zona sur de nuestro país. Un grupo de personas cerró el paso en la frontera, aquí en la zona sur de nuestro país. Un hombre arremetió contra una motocicleta de la policía de tránsito, como quedó grabado en este video. La fuerza pública intervino minutos antes del mediodía para habilitar el paso. Según el reporte del director de la fuerza pública, cuatro oficiales resultaron heridos y trascendió que una persona quedó detenida. Bueno, hemos tenido amenazas de bloqueos en la frontera sur prácticamente desde el fin de semana. Hoy, en horas de la mañana, un grupo de manifestantes arremetió contra la policía con todo tipo de objetos, entre esos objetos incendiarios, pólvora y molotovs. De manera que se hizo necesaria la intervención de la policía. En este momento ya tenemos el control de la frontera, sin embargo, se mantiene un grupo fuerte de manifestantes lanzando objetos contra la policía. Hay algunos daños incluso contra oficiales de la policía de tránsito. Ya hace unos minutos vimos unos videos donde hay una agresión directa contra la oficina de tránsito y una moto que mantenían ahí en la zona. Estamos todavía en este momento interviniendo y tratando de restablecer el orden y hemos tenido que desfrazar más recursos por ejemplo, para apoyar la operación que se está realizando. Está tenso el ambiente, está tenso el ambiente en Canoas. A esta hora, la presencia policial continúa en esta zona.